Bienvenidos a Yachai 40 preguntas cultura general Empezamos En 3, 2, 1 ¿Qué selección de fútbol ganó en el Mundial de Japón-Corea 2002? 2, Brasil 2, ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? Saúl 3, ¿En qué país nació Antonio Machado Ruiz? En España 4, ¿Cuál es el país con mayor porcentaje de budistas? Camboya Con más de 90% de adeptos 5, ¿En la mitología griega quién era el mensajero de los dioses? Hermes 6, ¿En qué país se encuentra el K2, la segunda montaña más alta del mundo? En Pakistán 7, ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? Tiene 4 válvulas La mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar 8, ¿A qué le tiene miedo alguien que sufre de acrofobia? Miedo a las alturas 9, ¿De qué color es la bandera de República Dominicana? Azul, blanco y rojo 10, ¿En qué año se inició la Revolución Francesa? En el año 1789 11, ¿Cuáles son las dos maravillas del mundo moderno ubicadas en América del Sur? El Cristo Redentor y Machu Picchu 12, ¿Cuál es el pico más alto de Uruguay? El Cerro Catedral, con solo 513 metros de altura 13, ¿Qué inventó el italiano Guillermo Marconi? El Telégrafo Inalámbrico 14, ¿Cómo se llama el enunciado que tiene verbo? Oración 15, ¿A qué país pertenecen las islas Caimán? A Gran Bretaña 16, ¿A qué imperio perteneció Gengis Khan? Al Imperio Mongol 17, ¿Cómo se le llama la transferencia de polen de las partes masculinas a las partes femeninas de una planta? Polinización 18, ¿Cuál es la variante de Juan en inglés? John 19, ¿Cuál es el gerundio simple del verbo desafiar? Desafiando 20, ¿Quién pintó el cuadro La Mujer que Llora? Pablo Picasso 21, ¿En qué país se celebró el famoso concierto de Gusto en 1969? En los Estados Unidos 22, ¿De qué país es la marca de automóviles Maserati? De Italia 23, ¿En qué año se fundó la empresa Google? En 1998 24, ¿En qué continente se encuentra la cordillera Cantábrica? En Europa 25, ¿Con qué países limita Chile? Perú, Bolivia y Argentina 26, ¿Quién fue el primer presidente mexicano de origen indígena? Benito Juárez 27, ¿De qué país es el himno nacional La Marselleza? De Francia 28, ¿Quién escribió la novela Once Minutos? Paulo Coelho 29, ¿En qué siglo nació Julio Verne? En el siglo XIX 30, ¿De quién está enamorado Don Quijote de la Mancha? De Dulcinea del Toboso 31, ¿Cuál es el gentilicio de Cartagena, Indias? Cartagenero 32, ¿Cuántos años hay en dos siglos, dos décadas y dos lustros? 230, ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en los varones? El cáncer de próstata 34, ¿Cuál es la capital de Países Bajos? Ámsterdam 35, ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso cúbito? En el brazo 36, ¿Cuál es el lago que comparten Perú y Bolivia? 37, ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? En 1991 38, ¿Quién pintó la obra La Noche Estrellada? Bangkok 39, ¿Qué estrecho separa Europa de África? El estrecho de Gibraltar 40, ¿De qué origen es el prefijo hidro? De origen griego Para más videos Búscanos en el canal de Yachay El conocimiento está en tus manos